La batalla final se acerca. El día de hoy hablaremos sobre la historia oculta que está transcurriendo en Fortnite capítulo 2, ya que con la nueva actualización se han revelado nuevas cosas que han ocurrido con los personajes de Alter y Ego y de los sobrevivientes del capítulo 1, pues al parecer la batalla final entre todos ellos está a punto de comenzar. Si quieres saber sobre lo que trajo la nueva actualización, la historia oculta y más, quédate hasta el final del video. Hola que tal amigos, les tengo una noticia especial a los que les guste Minecraft y es que dentro de poco comenzaremos con la serie Jugando con Suscriptores, en la que cualquiera de ustedes puede participar. Si quieres ser parte de esta serie te invito a unirte al Discord que estará aquí en la descripción, ahí anunciaremos la fecha en que comenzaremos con esta serie, los mods que vamos a utilizar y demás detalles. Sin más que decirles, yo soy HorsX15 y comencemos con el video. Antes de comenzar quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite, te vas a la tienda y activas el código HorsX15 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Ulises, Travis, Joaquín y al mastodonte de Liam Villalta. Y a los dioses del Olimpo, Dashiro2500, Lenny Free Fire y Genaro Díaz. Si tú también quieres ser miembro del canal te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle clic al botón de unirse al lado de suscribirse. Algo le está ocurriendo a Blandito. Con la llegada de la nueva actualización del día de ayer han aparecido dentro del juego nuevos estilos de varios de los personajes del pase de batalla como era de esperarse. Estos estilos se conseguirán al completar desafíos de tiempo extra como suele ocurrir normalmente en las últimas temporadas que hemos tenido de Fortnite. Pero puede que estos estilos nos revelen la historia que ha transcurrido desde lo último que supimos de la lucha entre Alter y Ego. Para que puedas entender mejor lo que te voy a contar te recomiendo ver primero un video anterior mío que te dejaré aquí arriba recomendado. En el que hablamos de toda la historia de Fortnite capítulo 2 hasta el momento. En ese video dijimos que el orden cronológico de la historia del capítulo 2 va ordenado de la siguiente manera. Primero ocurren las pantallas de carga de esta temporada y luego la cinemática inicial del capítulo 2. Esto quiere decir que actualmente nos encontramos en los días después de lo que vimos en el tráiler. Y esto se ha cumplido tal como lo dijimos. Ya que en esta cinemática podemos ver que Blandito toma agua que está contaminada por los desechos de la planta nuclear de Kevolution Energy. Y tal vez por esto es que recién ahora vemos que Blandito se ha hecho de color morado como Kevin. Por lo cual luego de la cinemática inicial es que posiblemente Blandito se haya visto afectado por beber de la sustancia de Kevin. Y Bola Blanca se comenzó a corromper por haber perdido en la batalla contra Bola 8. Entonces el tráiler de la nueva forma de mejorar armas que sacó Fortnite ayer es una muestra de la línea temporal del presente en Fortnite. Es decir que vemos lo que está ocurriendo actualmente en la historia oculta. Veamos este tráiler. Como pudimos ver en este video se aprecia a Bola Blanca totalmente infectado. Y si nos fijamos bien podremos observar exactamente lo que dijimos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Allí dijimos que Bola Blanca estará más infectado a medida que crezcas de nivel y que aproximadamente eso sería por el nivel 350. Y en el tráiler se lo puede ver de nivel 349. Por lo cual en cuanto a la historia oculta de Alter y Ego quedaría de la siguiente forma. Bola Blanca ya está infectado por completo debido a perder en su lucha contra Bola 8. Y en cuanto a Blandito está de color morado por haber tomado mucha agua contaminada por la sustancia de Kevin. Pero al parecer aún Blandito sigue siendo del bando de Ego debido a que el logo que aún tiene es de este equipo. Y también debido a que su rostro sigue siendo el de alguien amable y no el de alguien malvado como Viscoso. Por lo cual tal vez esto haya afectado a su color pero no a su personalidad. O tal vez recién haya comenzado a cambiar. Aunque puede que tenga otra teoría de esto. Pero para eso primero veamos el nuevo estilo de Chic. Por lo que podemos ver es prácticamente el mismo estilo de Chic pero con colores cambiados. Este nuevo estilo se llama amarillo y posiblemente sea una mezcla entre Cameo y Chic. Ya que Cameo tiene una blusa de rayas negras con amarillas. Entonces este nuevo estilo podría ser la fusión entre la versión Alter y Ego de este personaje. Algo similar a esto se ha visto antes en cuanto a fusión. Ya que en el pasado eran Xev y Vex que se fusionaron. Aunque ellos realmente no pertenecían a ningún bando. Solo el resultado final que es fusión pertenece a Alter. En el caso de que esta sea la verdadera razón de que dos personajes se puedan fusionar. Tal vez eso sería lo que le ocurrió a Blandito. De que se mezcló con Viscoso. Ya que este color celeste de Blandito al mezclarse con el color rojo de Viscoso. Obtendríamos este mismo color morado. Dejen en los comentarios cuál realmente creen que sea la razón de estos nuevos estilos. Yo me quedaría más con la teoría de que Blandito está cambiando su color debido a ingerir los desechos de que Evolution Energy. En cuanto al nuevo estilo de Chic. Como vemos es prácticamente la versión Alter pero modificada un poco. Y además tiene un nuevo logo que es uno que no hemos visto antes. Como de una estrella fugaz. Algo similar ocurrió en la actualización pasada. Pero en esa ocasión Cura fue la que tuvo el nuevo estilo. Es decir la versión de Ego de este personaje fue la que prácticamente cambió a color morado. Y también apareció un nuevo logo que hasta ahora no se sabe su verdadera razón. Aunque esto podría significar que ambos personajes están saliendo de sus bandos para ser libres. Y no ser partícipes de la batalla entre Alter y Ego. O tal vez sean simplemente estilos alternativos que no tienen nada que ver con la historia oculta de Fortnite capítulo 2. Finalmente tenemos el estilo dorado. Que es prácticamente bola 8 pero con colores dorado a su alrededor. Esto podría ser debido a que él al ganar en su pelea contra bola blanca tal vez fue condecorado por vencer. Y por eso su traje tiene partes doradas. Como si fueran medallas por ser un héroe de guerra. Aunque realmente no creo mucho en esta teoría. Tal vez este cambio a dorado tenga algo que ver con este nuevo ser esquelético. Que se ha filtrado entre las nuevas skins que están por salir. Y este se llama oro. Como si fuera una especie de deidad que ha llegado a la isla de Fortnite quizás. A todo esto los nuevos estilos yo creo que simplemente se trata de lo mismo que ha ocurrido en todas las temporadas atrás. Que estos solamente son nuevos estilos de nuestras skins que nos dieron en el pase de batalla. Solo es una opción nueva para poder cambiarle los colores a nuestros personajes para que se vean mejor a nuestro gusto. Es por esto que los nombres de estos nuevos estilos no nos revelan nada. Solo se llaman como el color representativo de ese nuevo estilo. Por ejemplo la versión Ego de este personaje se llama Cameo. Y la versión Alter se llama Chic. Sin embargo el nuevo estilo simplemente se llama amarillo. Porque es el color nuevo que le han puesto. Es decir no aporta nada de información. Por esto creo que estos nuevos estilos tal vez no tengan que ver con la historia oculta de Fortnite capítulo 2. Aunque tal vez blandito de color morado si sea importante. Y quizás él y la forma corrupta de bola blanca sean los únicos que nos estén contando algo de la historia oculta entre Alter y Ego. Y hablando de estos bandos. Entre las nuevas skins que se han filtrado están dos personajes que parecieran ser agentes especiales. Y son del equipo Alter por el logo que podemos ver en sus hombros. Es como si este bando cada vez reclutara o contratara más y más mercenarios para obtener ventajas sobre el equipo de Ego. Ya que los buenos parecen ser pocos comparado con todo lo que ha crecido las tropas de Alter. Este equipo está haciendo todo lo posible para ganar esta guerra. Y no solo eso. Sino que también los sobrevivientes del capítulo 1 parece que ya están involucrados en la batalla. Debido a que se filtró nuevos trajes de ellos. En los que vemos a todos vestidos con ropa de guerra y camuflaje. Parece ser que formarán parte de esta batalla que hay en la isla. Aunque no sabemos si se aliarán con Alter o Ego o pelearán contra ellos dos por igual. Probablemente el agente del caos les haya perdonado por haberles ocultado su secreto de que los sobrevivientes vienen de otra dimensión. A cambio de que ellos los ayuden en la guerra contra Ego. Y por eso es que la nueva ropa de los sobrevivientes es muy similar a los nuevos agentes que llegaron a Alter. Sea como sea es claro que esta batalla ha comenzado. Alter está incrementando sus tropas y continúa su alianza con los sobrevivientes del capítulo 1 para poder derrotar al equipo de Ego y vencer en esta guerra por el mundo de Apolo. Dejen en los comentarios que opinan de los nuevos estilos de las skins. Aún hay muchas cosas más que han salido con la nueva actualización que nos cuenta lo que está ocurriendo en la historia oculta de Fortnite 2. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para ser los primeros en enterarte de las nuevas noticias e historia oculta de Fortnite. Espero les haya gustado este video de Xabelardos. De ser así dejen su buen like y compartan el video con todos sus amigos para que se enteren si deseas ser parte de la serie de Minecraft jugando con suscriptores debes de entrar al link del Discord que está en la descripción. Y también sígueme en mi canal secundario de HoriCraft115 que ahí subiremos los capítulos de esa serie. Yo soy OjorioXXL15, nos vemos en un próximo video Xabelardos. Un saludo a todos y adiós.